Dos diablitos se han venido del infierno a la ciudad Y como son muy traviesos nadie los quiere invitar A su fiesta de cumpleaños o a cenar en navidad Que estos diablos son más diablos que el mismito Lucifer Si se encuentra con alguno no se dejen sorprender Que lejos, que cerca dos diablos en bicicleta Que lejos, que cerca parecen estar aquí Que lejos, que cerca dos diablos en bicicleta Que lejos, que cerca parecen estar aquí Ya salieron los diablitos a jugar con mis amigos Bailan con los enanitos, parecen bien portaditos Juegan a las escondidas en el patio, en el salón Recuerden que estos diablitos buscan cómo hacer maldad Cuiden muy bien el pellejo pues los quieren engañar Que lejos, que cerca dos diablos en patineta Que lejos, que cerca del pueblo donde nací Que lejos, que cerca dos diablos en patineta Que lejos, que cerca del pueblo donde nací El ángel no puede sacar al diablo El diablo no puede engañar al hombre El hombre no debe pegarle al perro El perro no quiere ladrarse al gato El gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere asustar al diablo El diablo no quiere salir de ahí Que lejos, que cerca del infierno está la tierra Que lejos, que cerca, yo no quiero estar ahí Que lejos, que cerca del infierno está la tierra